Consejos de mancos para mancos en Project Zomboid. ¿Sos de jugar con armas de fuego? ¿No te molestaría viajar hasta el fin del mundo para conseguir municiones, armas y equipamiento? Te cuento que al este del mapa, siguiendo una autopista secundaria, vamos a encontrarnos con esta casa de excedentes militares. La zona suele estar medianamente copada de zombies, pero créeme que lo vale. Además en la zona también vas a tener talleres mecánicos, almacenes y centros médicos para levantar un montón de loot. Dentro de esta tienda vas a poder encontrar realmente de todo. Ropa, mochilas, cualquier arma, muchísima munición y loot de supervivencia como carpas, sogas, catres para dormir y hasta dos radios con las que podrías subir algunos puntos de electricidad. Tené cuidado porque muchas veces al entrar puede sonar una alarma. Algunos dicen que es siempre, pero yo hice 10 pruebas en las que solamente dos veces sonó la alarma. Además es importante que tengas una almádena o herramientas para desmontar o romper una puerta, ya que en el fondo hay una parte especial protegida por una puerta de seguridad. Este fue otro de mis...